En los entramados de la historia salvadoreña, el nombre de Maximiliano Hernández Martínez resuena como un eco en un periodo turbulento bajo el título de dictador, pero hoy nos sumergiremos en un episodio específico que ha dejado huellas imborrables, el martinato. Prepárense para un relato de poder, lucha y consecuencias inesperadas. Pero antes no olviden seguirme en mis redes sociales, darle me gusta a este vídeo y lo más importante suscribirse. Ahora sí, sin más, comencemos. Entre 1931 y 1944 se teja un oscuro episodio conocido como el martinato. En ese turbulento tiempo, el general Maximiliano Hernández Martínez emergió como una figura controvertida, gobernando dictatorialmente durante 13 años. Su ascenso al poder se gestó con un golpe de estado en diciembre de 1931, desplazando al presidente Arturo Araujo, cuyo gobierno él mismo integraba como vicepresidente y ministro de guerra. El directorio militar arquitecto de la conspiración colocó a Hernández Martínez como presidente interino. En cuestión de días, consolidó su dominio, marcando no sólo el inicio del martinato, sino también el comienzo de una era en la que el ejército moldearía los destinos presidenciales. Sin embargo, a menos de dos meses de su ascenso, la medianoche del 22 de enero de 1932, trajo consigo un levantamiento campesino indígena. Un grito de resistencia apoyado por un inesperado aliado, el Partido Comunista. Este levantamiento, nacido en el occidente del país, fue brutalmente sofocado por el ejército, la Guardia Nacional y la ominosa Guardia Cívica, dejando tras de sí miles de muertos y la ejecución de los líderes rebeldes. Paradójicamente, este trágico episodio consólido a Hernández Martínez en el poder, extendiendo su mandato más allá del periodo inicial del interinato. Arturo Araujo inició su mandato en enero de 1931, respaldado por su Partido Laborista de Influenza Inglesa. Asume la presidencia en unas elecciones consideradas las más libres en la historia salvadoreña. En un gesto inusual de apertura democrática, el presidente saliente, Pío Romero Bosque, no impone un candidato, permitiendo un proceso electoral auténtico. Y entre los miembros destacados en su gabinete se encontraba el escritor, maestro diplomático y político, Alberto Más Ferrer. Más Ferrer decidió respaldar a Araujo con su partido, atraído por la promesa de incorporar su doctrina del mínimo vital en el programa de gobierno. El apoyo de quienes respaldaban a Más Ferrer se volcó hacia Araujo, desempeñando un papel crucial en su victoria presidencial. Estas elecciones marcan un hito, ya que Prudencia Ayala por primera vez buscaba inscribirse como candidata presidencial. Sin embargo, la realidad de la época se torna implacable al negarse esta oportunidad, debido a la ausencia de derechos de voto para las mujeres. No obstante, una vez en el poder, Araujo desatendió la promesa hecha a Más Ferrer, lo cual culminó con la retirada de este influyente personaje de su gabinete. Su mandato se vio empañado por la falta de orden en la administración pública y la escasa implementación de las reformas prometidas, como la distribución de tierras para los campesinos, allana el camino para un golpe el 2 de diciembre de 1931. Este golpe, cuidadosamente orquestado por militares y civiles, marcará el inicio de un periodo turbulento en la historia salvadoreña. El martinato estableció los cimientos para décadas de gobierno militar y la influencia de una élite que tejía sus hilos en las sombras. Este grupo ya se ha llamado oligarquía en ese entonces o élite hoy en día. Extendió su red de influencia a través del gabinete y las organizaciones estatales y semiestatales. Desde Guatemala, Arturo Araujo intenta recuperar el poder, pero la división y la debilidad de los partidos que lo respaldaban, el laborista y el proletario, lo condenaron al fracaso. Araujo cayó en el olvido, especialmente para los militares, a pesar de haber ascendido al poder mediante el voto popular y siendo respaldado por el partido laborista. Su gobierno no escapó a la mirada crítica de los militares y, sorprendentemente, tampoco contó con el favor del gobierno estadounidense, que demandó su remoción legal. Para la oligarquía cafetalera, esta respuesta contundente se erigió como la fórmula adecuada para resolver la crisis, fortaleciendo la confianza en Hernández Martínez. Este episodio marcó un giro inesperado, la sugerencia de que para la seguridad y paz del país resultaba más sensato que los militares gobernaran en lugar de los civiles. En este complejo escenario, la posición inicial de Washington arrojó sombras sobre los primeros años de la dictadura, pero con el tiempo evolucionó hasta reconocer la legalidad del régimen martinista. La condición para el reconocimiento post-golpe era clara. Los nuevos gobernantes no debían haber participado ni ocupado roles militares en el golpe. Hernández Martínez, parte del gabinete de Arturo Araujo, evitó hábilmente implicarse en el golpe, permitiéndole ser nombrado presidente interino y luego elegido hasta 1935. A pesar del sólido respaldo interno que Hernández Martínez había logrado, el gobierno estadounidense optó por no reconocerlo, argumentando razones legalistas vinculadas al Tratado de 1923. Este desencuentro dejó al gobierno salvadoreño aislado del Tratado Internacional, pero Hernández Martínez no cedió ante la presión y resistió esta situación durante varios años. Paradójicamente, el conflicto con Estados Unidos no debilitó, sino que fortaleció la imagen del presidente como una figura firme y astuta, capaz de abordar desafíos complejos. Construyó un liderazgo sólido que, a pesar de la falta de reconocimiento externo, fue considerado beneficioso para los intereses estadounidenses, así como sus medidas para restaurar el orden y estabilizar la economía nacional. No solo fueron toleradas, sino valoradas por Estados Unidos. Más aún tras los eventos de 1932, Hernández Martínez se esforzó por presentar un rostro menos autoritario, adoptando una actitud más discreta. La complejidad del levantamiento campesino indígena de 1932, respaldado por diversas fuerzas y la contundente represión que le siguió, será el enfoque de nuestro próximo video. Durante el periodo de 1935 y 1944, bajo el liderazgo de Hernández Martínez, El Salvador experimentó significativas transformaciones. En este análisis, examinaremos los logros del martinato, donde algunos consideraron a Hernández Martínez como un presidente destacado, mientras que otros cuestionaron su liderazgo. El general formó un destacado gabinete, marcando un periodo de intensa actividad administrativa, especialmente en el ámbito financiero. Las reformas e instituciones introducidas impulsaron la vida económica del país. El Banco Central de Reserva. Colección cinematográfica que hoy en día son una fuente historiográfica de primer orden. En esta oportunidad, haremos un viaje en el tiempo. Trasladémonos a 1934, al centro de la ciudad de San Salvador. Exactamente, a la segunda calle oriente, donde recién se ha creado el Banco Central de Reserva del Salvador. Y ahora tenemos a la vista la fachada del edificio del Banco Central de Reserva del Salvador, situado en el centro comercial de la capital, en la segunda calle oriente. Vemos enseguida el interior del suntuoso edificio bancario, con sus múltiples dependencias y oficinas, modo convenientemente dispuesto y arreglado para el despacho de los negocios de tan importante institución del Estado. El edificio no solamente es una obra de belleza arquitectónica, sino que reúne en sí todas las condiciones de un banco moderno a la altura de los de igual índole en otras partes del mundo. En los seis meses desde su fundación, se ha visto palpablemente los beneficios que la creación de este banco ha proporcionado a la vida económica del país, entre los cuales podemos citar la estabilidad del colón salvadoreño, lo que corrientemente llamamos cambio, que ha traído consigo el aumento del valor de la moneda nacional. Para completar esta obra trascendental del gobierno del general Martínez, está para ponerse en vigor la ley que creará el banco hipotecario. Banco hipotecario, la compañía salvadoreña del café, caja de crédito rural, cooperativa algodonera, dirección general de obras públicas y mejoramiento social, realizaron una labor encomiable. En el ámbito financiero se destacaron en la gran finanza, mientras que en el área de mejoramiento construyeron viviendas asequibles y lotificaron haciendas para familias campesinas. Se llevaron a cabo numerosas obras públicas, como la construcción de carreteras, el Estadio Nacional de la Flor Blanca, hoy conocido como Jorge Mágico González. Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de vez de 1935, declaro suelenmente que los jugadores de los Juegos Deportivos Centroamericanos y hago voto por el éxito de los próximos. Este estadio adquirió aún más relevancia al convertirse en el escenario principal de los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en 1935. Su importancia histórica se amplió posteriormente al albergar los segundos Juegos Deportivos Centroamericanos el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 1977. Edificios notables como el del Telégrafo y el Castillo de la Policía Nacional y grandes puentes como el Cuscatlán sobre el río Lempa en 1942. Estos logros se realizaron sin recurrir a préstamos extranjeros, gracias a una administración excelente y honesta, a pesar de los presupuestos limitados. Además, se destacó por reducir significativamente la delincuencia mediante un cumplimiento implacable de la ley durante el segundo periodo del presidente Maximiliano Hernández Martínez. Al dar origen a la academia militar, el presidente Hernández introdujo cambios significativos en la ley de policía. Prohibió a civiles portar armas de fuego, cuchillos, machetes y hondías, convirtiendo la evasión de esta normativa en un delito. Además, persiguió y castigó como delincuentes a aquellos sin oficios lícitos o con modos de vida deshonestos. Introdujo penas severas, como la amputación de una mano por hurto, y en casos de reincidencia la condena era el fusilamiento. Estableció sólidas alianzas con la Iglesia Católica, beneficiándose del apoyo de los monseñores prominentes de la época. Monseñor Belloso y Monseñor Chávez y González, ambos estuvieron presentes en ejecuciones políticas. En el ámbito militar, Hernández Martínez fortaleció la profesionalización de oficiales mediante becas de estudio, especialmente en Italia. Financió la construcción de un tanque de guerra, equipado con seis ametralladoras pesadas en 1939. Convocó a la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución, destacando la inclusión del voto femenino bajo ciertas condiciones sociales y de instrucción. Sin embargo, en 1943, al intentar aumentar las tasas tributarias a las exportaciones para incrementar los ingresos estatales, rompió la relación que mantenía con los grupos oligarcas o élites. El general, atraído por los éxitos de gobiernos fascistas europeos como los de Hitler y Mussolini, estableció relaciones diplomáticas con Francisco Franco de España. Sin embargo, la presión de Estados Unidos tuvo que abandonar sus simpatías. Removió a funcionarios de ascendencia alemana e italiana, expropió tierras y envió a campos de concentración a residentes alemanes e italianos. En la represión contra comunistas y opositores, ganó apoyo de Washington. La negativa de Hernández Martínez a recibir 3.000 soldados estadounidenses para proteger el canal de Panamá cambió la situación. Aunque Estados Unidos colocó tropas en países cercanos, El Salvador se excluyó por la negativa presidencial, argumentando el riesgo de que al destacar tropas de raza negra en Centroamérica pudiera generar una población diversa en el país. También iniciaron las obras de construcción de las calles 5 de noviembre y de los planes de renderos, de las que comunicarían a la capital con Santa Ana y San Miguel. Al mismo tiempo que se procedió a la etapa final de la pavimentación de las vías de Santa Ana, se inauguró el Parque Cuscatlán en San Salvador y se promulgó una nueva ley de inmigración para frenar el ingreso de negros, chinos, turcos, húngaros y sacerdotes extranjeros que pudieran poner en peligro la gobernabilidad del país con sus faenas y enseñanzas. Ya para 1944, al anunciar su intención de un tercer periodo y proponer una reforma constitucional que prolongaría su mandato sin consulta electoral, generó descontento entre sus seguidores iniciales. La decisión de mantenerse en el poder sin considerar el voto popular provocó la oposición de la población, incluyendo a terratenientes descontentos por el aumento de impuestos en 1943. En ese contexto, el desencanto hacia el ahora tirano, por así decirlo, creció perdiendo el respaldo de terratenientes que antes compartían sus ideales. Grandes familias, entidades militares y empresariales organizaron un movimiento para derrocarlo. El domingo de Ramos, específicamente el 2 de abril de 1944, dirigieron un bombardeo a Santa Ana, departamento de Occidente, con la intención de eliminarlo. Sin embargo, Martínez sorprendió a los rebeldes en un enfrentamiento armado, declarando y reforzando la ley marcial con toque de queda policíaco. Las represalias contra rebeldes y sospechosos se desataron, extendiéndose durante semanas en una campaña de represión pública. Huelga de brazos caídos. Así se le llamó al movimiento que tuvo lugar el 2 de mayo de 1944. Dicho movimiento estaba compuesto por estudiantes salvadoreños. La revolución que ocurrió en abril del mismo año abrió camino para una nueva revolución. El movimiento estudiantil salvadoreño tenía propuesto acabar con la dictadura de Martínez. Estos realizaron la estrategia necesaria e iniciaron la huelga general de brazos caídos. Esta huelga involucraba a los estudiantes universitarios y colegios particulares, el comercio, las fábricas, empleados bancarios, hospitales, vendedores ambulantes y el servicio del ferrocarril. Servicios de buses urbanos y luego el interurbano participaron en esta huelga. El intento de derrocar a Hernández Martínez se presume que fue elaborado por los coroneles Tito Calvo y Alfredo Aguilar, siendo aceptado por los dos líderes civiles del movimiento, doctor Arturo Romero y Agustín Alfaro Morán. Aunque el golpe trató de llevarse a cabo, no logró derrocar a Hernández Martínez. El punto básico de la operación era la captura del gobernante y para ello debían informarse de sus movimientos, ya que solía visitar sus propiedades algodoneras en Tihu y Locoyo o algún balneario de la zona. El encargado de este cometido era don Mario Sol. Las unidades comprometidas en el occidente, después de capturar al personal leal, debían converger con las fuerzas del regimiento de caballería. La principal falla del plan fue la propaganda del golpe por la radio al pueblo salvadoreño, intentando desmoralizar a los oficialistas al anunciar que el dictador había sido derrocado. Esto permitió que el general se enterara de todo lo que sucedía, incluyendo que cuerpos militares estaban comprometidos en la rebelión. Aunque el golpe no logró derrocar a Hernández Martínez, sentó las bases para que este capitulara tiempo después. Su renuncia fue anunciada por él mismo mediante un comunicado radial el 9 de mayo de 1944 a las 9 de la noche, concluyendo su discurso con la frase, No creo en la historia, porque la historia la hacen los hombres, y cada hombre tiene su pasión favorable o desfavorable. Así concluye nuestra exploración del martinato, sumergiéndonos en las transformaciones y logros que marcaron la historia salvadoreña, en nuestro próximo video examinaremos detenidamente la biografía de Maximiliano Hernández Martínez, explorando no solo su trayectoria política, sino también sus creencias peculiares que han intrigado y en algunos casos generado controversia. Acompáñanos en este viaje para entender más profundamente quién fue este personaje y cómo sus ideologías influyeron en el devenir histórico del Salvador.